Hola y bienvenidos fans de VIAGAMES, soy Leviator y hoy nos vamos a la mina en que podría salir mal Así que nada, preparaos, grabamos Que ánimo tiene Por cierto, el pico de diamante, osea llévatelo pero que no sea tu principal pico, ten uno de hierro normal para... Mira, 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 mira que calidad Me he hecho de hierro, tío No, pero el de es fortuna no te lo lleves ¿Por? Porque no te arriesgues a perderlo, el de fortuna déjalo aquí y cuando tengamos los sobres y pueda salir Como tienes pico de seda, todo lo que sea carbón y esas cosas, pícalo con el pico de seda Y luego cuando lleguemos aquí lo... le damos directamente Pues yo quería ir a ver un pico ahí, ahí... Bueno, va, vamos para allá Vamos a buscar mina pero no sabemos donde hay, osea que vámonos un poco lejos La otra vez nos fuimos para allá, pero sí que es bueno de seguir para allá Venga Ay dios, casi me muero No, pero, no sé, vámonos para allá y por allí habrá algún... Oye, espera, 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 espera ¿Qué? Las linternas, tío Por el amor de... a mí no... a mí no me mires... pilla el escáner Por si las moscas A ver... A mí no me mires con tu linterna esa de... Esa... esa cagada ¿Dónde está Alex? Espera, pero ¿dónde ha comido? Bueno... A ver si tengo yo aquí dentro de que quiste, pero bueno Comía... comía tenemos El huerto probé Aquí hay cerdos Estos son tus... Estos son los... Lo último que quedó de tus golem de nieve, Alex Tiene toda la pinta Hay como bloques, ¿sabes? Esto es todo lo que te quedó de tu ejército Eh, mira, cobre Cobre El hierro sí que puedes picarle con el de pico de seda Con el de toque de seda Pico de seda, ¿sabes? ¿El hierro pico de seda? What? Que el de... que los... ¡Cachis! Que digo Que el carbón Lo puedes picar con el de toque de seda Porque así luego le damos con el de fortuna Vamos a pillar las coordenadas para casa, pero bueno A la fio de espacio Espera, un momento, le doy a F3 Eh... vale Menos 75... bueno, es que la escribo ¿Escribes tú? No, es que... uff, que no puedo Escriba tú Menos 795 Sí 80... Menos 424 Ya está Eh, ¿qué te iba a decir? ¿Dónde estáis? A ver, por aquí Ya va a coger el carbón, pero bueno... Tío, macho, es que... la cosa esta del rayo FX te cuba media pantalla Pero no la lleves en la mano No la llevo en la mano, perdón Déjame usarla, déjame usarla, a ver que... A ver si funciona Si funciona, pero es que aquí no va a servir Bueno, pues la esperamos y cuando estemos por ahí en una mina ya le doy A ver, toma ¿Qué es eso? Ah, barquitos Gracias, muy atento ¡No! ¡No! Brian pringao ¡No! ¡Tío! Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo Pero si aquí no hay apenas agua Toma atravesamiento Ve, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Vamos a dar una vuelta por aquí Vale, vamos a buscar algún tipo de mina o algo por el estilo La última vez que viajamos en barco acabamos mal Algo así parecido Es la serie esa que hicimos al principio, ¿te acuerdas? ¿Ah, sí? ¿Te referías a esa? Sí, que acabamos perdidos en mitad de una isla sin nada Ostras, tú, la isla de violación Ese episodio es el que más visita ¡Va de mía, no! La que hay aquí monta de calamares No tenemos... ¡No te pares! No hemos matado ni uno, ¿eh? Habría que matar algún calamar en un futuro Déjalos vivir por el momento ¿Paramos aquí? A ver, tú quieras Deja parar aquí Ahí va ¿En serio se me ha roto sin llegar? Pues nada Quiero romperte barco, hombre ¡En serio se ha roto, tío! ¡Qué primo! Espera, espera, espera ¡Alex, quieto, 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 quieto! Casi, casi Estas son las aberraciones de arena de... Hace mucho que no había una, dejo Sí, en los desiertos había como... Como cuevas, ¿no? Hechas con arena Vale O sea, que hay que buscar... Hay que buscar algo parecido a una mina Y meterse ahí dentro a... A pillar cosas Meteros en la altura... Trece Trece, once Era once, ¿no? Sí, por ahí ¡Eh! Perfecto Maravilloso ¡Eh! Y además hay una... ¡Ah, pues perfecto! Ya está ¿Aquí hemos estado? No ¿No? No, esta es otra Pues bueno, voy a ver la casa morada Te digo Fuimos en otra dirección nosotros, ¿eh? ¡Ah, pues no! No hemos estado Pues mira Va a saquear ¡Hala! ¡A saquear! ¡Oh! Un oso Vale, si quieres la... ...cosa esta... ¿Qué cosa? Un oso El oso es del camping mod, ¿verdad? ¿Eh? Sí El oso es del camping mod, ¿verdad? ¿Eh? Sí El oso es del camping mod Y ya nos separamos, ¿eh? Este episodio es separado A ver quién encuentra antes diamante Es la cosa esa del X-Ray No sabes usarlo Te vas a la batería y no sabes qué vas a hacer Tranquilo Cuando estemos cerca le doy Ahora le... Ahora le... Ahora le... Ahora le... Lo usaré Eh... Si encontráis diamante Bueno, si... Alex, si encuentras diamante Déjaselo a Brian que lo pigue Y tiene lo de toque de seda Vale Y bueno Nada más Picar... Pillar todo lo que haya No escatiméis en cobre Y... A disfrutar Si ha quedado a Brian, pero no Es un creeper Se confunden, ¿eh? Si ha quedado a Brian, pero no No era él No era él ¿Estás usando la linterna? ¿A no? No Pues es un mierdazo Voy a usar la linterna Ya estoy usando Madre mía, que bien se va Madre mía Yo la he dejado En el... En el... En casa Yo he cogido las dos Pues no Que te cundan Pa' esco... Pa' esco Jesucristo, tío Así ¿Por qué? No, 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 no Es que si llevas... Si... Si llevas armadura Pero estás empeñado Aunque no ¿Qué eres? Hace tío, déjame Mi armadura está en proceso La del Pinkers O sea, que me hace falta de... Autorreparación Autorreparación, ¿para qué? Para que... No... No se me rompe la piel A ver si podes pillar un poco de plomo Que vamos mal ¿El plomo cómo es? Es como si fuera diamante Pero más... Más clarito Ah, va... O sea, pero... Vale, vale, vale Ya sé cuál es Esta que es así muy pequeñita Si, que tiene ahí... Si, o sea, que el... Que el... Los puntitos son pequeñitos Ahí va, una mineshaft ¿Es una mineshaft? Si, claro Si, eso es lo que te he dicho Que había una... Una grieta y... Una mineshaft Una mineshaft Aunque yo me estoy alejando de ella Yo no Bueno, he vuelto El hijo pródigo ha vuelto Me he salto al punto Estaba como lo que me he dicho No, o sea... Oh, sí Se ha salto al punto Si tiras la linterna no te pasaría, pero bueno Que tendrá que ver los creepers y la linterna Es el karma, tío Vale, nada es que digo mi maldita linterna Yo que la he hecho con todo el esmero y... Pues si la has hecho es porque te has dicho, voy a hacer la mía, yo tío, hazme la mía también Ya está, ahí tienes todo tu esmero Hijo puta No voy a volver a... No voy a volver a por la... por la censura, eh Ya te lo voy diciendo Nada, tranquilo, me la apunto y al siguiente Ya te voy avisando y no voy a volver Ando Pues vale Estoy a... 500 de distancia sin bola, pues vale, tío A ver, P3 Que es... Altura 30 ¿En cuál estás vosotros? Pues no lo sé, realmente No voy a mentir Ah, ¿queréis más estas de... ¿Queréis más estas de experiencia? Por el berry, sí, pilla las que puedas Son bastante útiles siempre Si no te ves... ¿Quieres una linterna, Ale? A ver, tío A ver, tío Lo malo de la linterna es que si ilumináis Y no dejáis antorchas, no sabré... Nosotros no sabremos por dónde ha pasado Pues muy fácil, mira la pared, si hay algo picado es que hemos pasado No querías redstone Si, pica Hace falta mucha Joder Ya no puedo llevar más mierda, tú Tienes la mochila Ya, eso estoy haciendo Pero yo... estoy lleno de basura Un horno ¿En serio? Si Entonces por aquí ya hemos estado Si Porque tenía 46 de carbón dentro Ah, ya me acuerdo yo de ese horno Te lo dije Vale Eh... Brian ¿Qué? ¿Qué? Aquí hay una parte donde no hemos estado, eh Parte de Mainzart A la altura del diamante Ah, uy, que se me ha acabado la linterna Es que no dura nada No pasa nada Tengo otra Ya, tío, pero es que no dura nada Que sí, que dura ¿Qué va a durar? Que va 10 minutos entre el día, ¿sabes? Además, si fuera debajo de un chumbo dura ya más Oh, trampa Vení a hacer los TP Espera, espera, espera Uno, 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 uno Vale, ahí abajo Bueno, ahí Está en contra Yo sigo por aquí Quitando cosas ¿No querían la piedra muy rosa? Sí Toma, toda pa' ti Ahí va No tendréis por qué ha salido un pico, ¿no? Sí Espera Eh, diamante, Brian ¿Qué? Ven Ven a... ven a pillarlo Voy, voy a mirarlo ¿Dónde está? Qué bonito es, tío A pillarlo Con el pico de... con el pico de ese ¿Cuánto había? Cinco Pues nada Pues nada A ver, te da la mierda, tío El spawn esto lo puedo romper, ¿no? No creo que vayamos a... a hacer trampa No, déjalo Podemos... no, pero podemos hacer trampa en el otro, ¿eh? Tenemos uno debajo de casa Ah, la polva la pillala, tío, que hace falta ¿Y el iridio? También Mira, a ver, necesitamos poco ¿Lo apago o no? ¿Lo rompo o no lo rompo? Que no El tuft hay que cogerlo, tú Tenemos las punterías, las punterías, las coordenadas apuntadas Sí Pues voy yo con el F3 Yo hago F3 Espinzo, dao Vaya, ¿en serio? Me falta una de piedra muy rosa ¿Para qué? Para hacer... la otra repasión para todo ¿En serio? Qué mala suerte Hay debajo de casa Ah, bien Un progresión, ¿no? No Brian, ¿crees un buen momento para usar el X-Ray? Eh, toma, toma, toma Tengo un diamante ¿Por? No sé, tengo una mena de diamante Quédatela tú Te la llevas en todas Déjame el X-Ray Gracias, Ale, la has vuelto a coger No, quiero usarla yo No A ver, ¿qué hay que hacer? Botón derecho Y te dirás... donde hay cosas Cuando pase media batería, si no me haces ni idea de usarlo, pásamelo Eh, me sale que ahí hay algo Y que ahí hay... vale, o sea, te pone donde hay... ¿Ores? Sí, con el botón derecho lo apagas otra vez Y yo si fuera tú lo apagarías Sí, lo he apagado, lo he apagado Pásamelo Pero vaya mierda, ¿no? Solo te pone lo que hay justo delante Eh, yo sé para qué sale ahora mismo, pero bueno Pásamelo O sea, me ha salido que había uno por aquí, pero por aquí no hay nada Por cierto, voy a... Vaya, por Dios Espérate, que tenemos la smeltery ya... tocadita Hala ¿Qué? ¿Qué pasa? Que me acaba de caer rectón del cielo A mí no me mires Vale... Ya lo sé Yo no fui Ah, vale, para que te salga de los nombres que te es la mano vacía ¿Qué nombre? ¿Qué dices? Tío, ¿quién va con la linterna por ahí mareando, tío? Tío, ¿quién va con la linterna por ahí mareando, tío? El único que tiene linterna ¿Para qué, qué, Ale? Vas mareándome, tío Ahora hay luz, ahora, ¿no? Esta es la altura 10, habría que subir 3 más ¡Hay una linterna humana! Habría que subir un poco más, eh No encuentre la vallada ahí ¡Eh! Hablando del tema Y no tendríamos que ir los 3 en fila Fue muy ineficiente Yo soy una linterna ¿Pero por qué vas a sartenazos contra los bichos? Ahí se puede Déjale, 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 déjale Vale Vente, cuidado que detrás tienes lava Ya está, tío Mira, Alex Alex ¿Qué? Lo que te faltaba Eva Aquí hay otra, o que es... Ah, vale, no Tiene pinta, eh No, es la misma Eh Nani Es que la linterna me laguea mucho, tío Toma, Alex, pa' ti Toma, detrás Joder Yo la linterna la veo que me laguea la zona ¿Esto qué es? De acuerdo, pero es útil Yo de eso tengo, esto es... Lead Lead, corre Eso lo necesitamos No sé pa' qué, pero es útil Matar a sartenazos a un murciélago tendría que estar penado por la ley Altura 13, esta es la buena, eh Vale, me parece que llueve aquí rae y dibujando aquí en contra de todo Espera, vamos a ir en paralelo Y así lo pillamos todo No hay tierra, tío, que asco Y así lo pillamos todo Vamos a ir en paralelo ¿Puedes llevarla? No, pero voy a coger el pico de sepa Ah, bien Acaba de dar cuenta que mi pico también tiene suerte, uno Alá, 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 mierda, al pico Joder, se me acaba el internet, ¿en serio? Alá, alá, gozala Goza de dos espacios en tu inventario vacíos ¿Eh? Que goza de dos espacios en tu inventario llenos de... De nada De nada Hombre, todo lo quemarra en la antorcha me va a servir ahora Y que nada lo puedo quejar Yo sí Es un mierdazo No le convence a nada tu linterna Porque no es un linterna Lo del teletransporte lo podríamos hacer, ¿no? Dijimos que sí Sí Hablando de teletransporte gritamos esmeraldas Pero... Hay un problema con el teletransporte ¿Cuál? Que necesita 800 voltios No sé cómo nadie te saca 800 voltios ¿No puedes mejorar los cables? Sí, pero va a seguir dando lo mismo ¿Qué? Va a seguir dando lo mismo Ah, es que, 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 no te oigo Que va a seguir dando lo mismo Ale, para un momento de estornudar, por favor, que estoy hablando ¿Por qué va a seguir dando lo mismo? No, o sea, ya hice pruebas y estaba lo mismo De, lo máximo que he pillado son 230 Que es la, esta, nominal O sea, yo, yo creo en ti, Brian No, tranquilo, si no, hay un aparato del... Del creativo Exacto Que te hace la velocidad fija ya O sea, al menos para alimentarlo, ¿sabes? No pido otra cosa Podrías pedir otra cosa Ya ves Pues si no me va a tocar empezar a hacerme... A ver si con... Placas solares Yeah, aldas Tengo la, tengo la, tengo la zona de los molinos en la montaña Podemos tener la zona... Yo pondría la zona de la, de las estas de agua Abajo Justo abajo que tenemos todo ese lago gigante Ahí podemos hacer corrientes falsas Y tener los molinos Mételos arriba Te puedes creer que he pillado... Bloques de carbon y no los veo, tío Ah, vale Bloques, o sea, menas Sí, bloques Oigo un esqueleto y no sé si viene a por mí, se está matando, se está muriendo... Está riéndose Ah, vale, ya está aquí O sea, tenemos 5 diamantes con toque de seda O sea, que con... Con suerte... Con suerte nos puede llegar a ser... Es pesado, esqueleto Siete? Ocho? Suficiente para hacer el drill, ¿no? Eh, más diamantes Brian, ve con... Ve con Alex Oye, un momento, que encontré aquí... Nada Ah, sí, mira, plomo Un momento, estoy picando aquí, plomo, tío Y uranio Y cobre ¿Cuántos lleváis de cobre? Veinti... Veintitrés Bueno, veintitrés y treinta y uno del otro Yo llevo cuatro extrajes en total Joder No, si está claro que faltar no faltará Ahí va, esto es bueno ¿Qué pasa, Ale? ¿Todo bien? No ¿Por qué? No sé, porque grava Y es muy grave, la grava Ahí? Ahí va Te la merecías, eh ¿Has pillado los diamantes? Sí Para que me hagas una de estas rotas Pues esta rota Y es muy grave Que esté rota Ah ¿Todo es una sartén? Eres muy pesado, eh Eres muy pesado, eh No, no tengo sartén Yo la tiro, eh, ahí a la basura La sarte me parece una cosa bastante estúpida Bueno, te gusta la de cazuela Bueno, sí, para cocinar Oigo lava, y donde hay lava hay diamantes ¿Y esa logica? Esa logica me la dijiste y vosotros el primer día de Minecraft ¿En serio? Sí No, no me acuerdo Yo sí Estaba contigo Si oís lava, hay diamantes cerca Se dijiste tú a José en Miami Qué buenos tiempos, eh ¿Eh? Que qué buenos tiempos, que íbamos a su casa Ahí a jugar Ya ves ¿Hay algo ahí? No Bueno, sí, lava Y piedra Au Ahí está el interno Ojo, no me cabe el carbón, tío A mí sí Pues toma Pero la mochila Pero la tengo también casi llena, tío A mí un casi no me vale, o llena o nada Lléname esto Bueno, no ha salido mal este día de mira, ¿no? ¿Eh? Este día de mira que no ha salido mal Ah No he escuchado que el X-Ray este es un truño Pero bueno ¿Cómo es? ¡Ahí está ahí! ¡Eh! Ah, no, estos plomos Bueno, ¿qué? ¿A casa? Ya el episodio tiene que llegar, toca su fin, eh Sí, vamos para acá Mira un poco más y ya Ah Ahí se encuentra un diamante, tío Yo que sé, algo Este ha vuelto a casa ya Bueno, a casa no Eh, a la zona de combate Es que es donde he puesto las coordenadas Tiene que estar cerca, está para allá ¿Ah? Eh, la pinza feliz Mira esto ya sabes, ¿se ha sobrevivido alguno de mis muñecos de nieve? No No había ninguno en esa zona Sé que había una cueva y por ahí se metieron algunos Ah, hay tres ¿Hay tres en la cueva? Sí Son súper inteligentes Esos son los elegidos Ya no te hablan nada Ya se han creado su propia raza Pura Sí, tío De hombres de nieve libres Mira, vamos por un cerdo Y ya Son hombres de nieve libres, independientes Puntos tomarán el control de la... Bueno, ya Lo dejo ya, pues... Ay, me pondría la cabeza de calavera Porque iba a dar un dato curioso Sobre el origen de los hombres de nieve ¿Qué dato ibas a dar? Es que no puedo decirlo si no tengo la cabeza Nada, para que ir a casa te pones la cabeza lo explicarás y ya está yo Exacto Bueno, de todas formas ya llevamos bastante episodio, eh Así que lo vamos a dejar aquí Volvemos a casa Vamos a hacerlo de la smelterie ¿Dónde estás? Vale, ahí está la casa Tío, que no encuentro diamantes ¿Esto qué es? Hemos encontrado... Hemos encontrado dos... Ahora voy a probar lo de la medida de diamantes En la smelterie Eso no va, eh Lo que decía este era razón Los diamantes no son metal Son carbono Carbono bien ordenado Técnicamente si coges carbón Estás cogiendo diamante Solo tienes que ordenarlo Pues tengo dos stacks de diamantes De diamantes, exacto Espera, no echemos nada de momento a la... Toma tío, te traigo esto ¿Qué más traigo que? ¿Qué es eso? ¿Para qué quiero yo pillar cocinada? Para que no tengas que cocinarla otra vez Vale, pero guardar en el cofre la piedra, tío No me la es a mí Bueno Lo dejamos justo aquí Y ahora ordenaremos trastos Lo dejaremos todo en su sitio Para el siguiente episodio estará lista la smelter Y ya veremos Y haremos el... Super taladro Así que nada Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós